Música No dijo tengan paciencia ¿A qué me refiero yo cuando esto que, como que Jesús dijo tengan paciencia? Porque le traían enfermos de toda clase De enfermedades, de dolores, endemoniados, lunáticos, perdón, paralíticos Y a todos y a cada uno los curó Aquí lo que me llama la atención es que Jesús no le dijo a ninguno, a ninguno Esa cantidad de enfermos, tengan paciencia Ofrézcanselo a Dios No, no, no A uno por uno lo atendía y lo iba curando Imagino que le escucharía alguna pregunta Algo así como ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Crees que puedo hacerlo? En muchas partes de otras enfermedades donde hablan los apóstoles de más concretas curaciones Se ve que les dice ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Crees tú que lo puedo hacer? O ahora ve y haz tal cosa para que te cures A cada uno lo atendía de diferente manera Pero lo que me interesa a mí es que tú te metas en la cabeza que a ninguno le dijo Ten paciencia en tu enfermedad y ofrézcaselo a Dios para que tenga muchos méritos No, así no fue Miren, dice que se fue a predicar por todas partes Y dice, comenzó a predicar diciendo Conviértanse Porque está cerca el reino de Dios Entonces Jesús recorría toda Galilea Enseñando en las sinagogas Proclamando el evangelio del reino Curando Enseñando, proclamando y curando toda enfermedad y toda dolencia Y él a todos los atendía, los curaba Aquí yo me pregunto ¿De dónde sería que sacamos la idea? La Francia Ofrézcale a Dios Si a ninguno dijo eso Ni siquiera enseñó nada al respecto A todos, a todos atendía Uno por uno Yo me imagino que hacía como un discernimiento Como hacemos ahora los sacerdotes ¿Cuál es el discernimiento? Pues viene una persona y uno la escucha A veces hay que hacer una oración De sanación interior de los recuerdos Por ejemplo, de odio, miedo, remordimiento y complejos Y de acuerdo a lo que se escucha Se hace la oración adecuada O puede ser que se haga una oración De sanación física Porque no tiene nada que ver con enfermedades espirituales Por ejemplo, un accidente Una persona que quedó enferma de un accidente Una caída Unas piernas dañadas Todas esas oraciones físicas Por enfermedades físicas O podría ser una oración de liberación Que haya presencia diabólica El hecho es que a todos los curó Y después de que curó a todo este montón de gente Mandó a curar a sus discípulos Y después mandó a toda la gente Bueno, ya te he hablado de eso Seguramente me has oído en otras oportunidades No voy a ser más repetitivo Simplemente te quiero decir es Dios te quiere sano Dios te quiere curar Es deseo de Él curar a ti Porque no todos se sanan Por eso es el libro que estoy acabando de escribir Porque Dios no siempre responde Y es porque quizá tú y yo le decimos a Él No, no lo haga ¿Cómo? Una persona que está en pecado Vive en pecado Y no piensa ni arrepentirse de los pecados ¿Cómo puede pretender que el Señor te sane En un estado de pecado? ¡Imposible! Tú me vas a decir que me estás oyendo Esto es que hacer Vea Me arrepiento Así tan sencillo Me arrepiento Jesús, perdóname Ya te hice llorar Ya te hice sufrir Con mi conducta Perdóname Así de sencillo O por ejemplo Podría ser otra persona Que está envuelta en ocultismo En espiritismo En adivinación Así de sencillo Bueno, habría mil cosas Que ya las veremos Cuando salga el libro Con el libro en la mano Te puedo enseñar mejor Quisiera terminar De esta reflexioncita Orando Como siempre Mira Que este año que comienza Sea para ti una obsesión Mencionar las llagas Y la sangre De Jesús Hijo de María Créeme Yo llegué a la conclusión De que una oración En que no menciona Las llagas Y la sangre De Jesús El Hijo de María La Madre de Dios Esa oración es buena Pero no tiene mucho poder Lo que toca El corazón de Dios Es Las llagas Y la sangre De Jesús Su Hijo Créeme Es mi experiencia Y no de un par de años Ya tiene sus añitos Para atrás En que estado Poniéndola en práctica Y como Dios bendice Reza conmigo Pidamos Que el Señor Nos enamore De sus llagas Y su sangre Que el Señor Jesús Nos enamore De sus llagas Y su sangre En este nuevo año Y que todo lo que hagamos Digamos Y pretendamos Organizar Sea para la gloria De las llagas Y la sangre De Jesús Hijo de María Padre Por las llagas Y por la sangre De tu Hijo Jesús Bendícenos María Madre de Dios Ruega por nosotros Hermano Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Hermano